muy buenas a todos bienvenidos al canal de jessy wargame miniatour hoy vengo con un nuevo vídeo de la mano de la empresa forja 3d bueno para el que vaya viendo los vídeos en el canal es una empresa la cual ya es sacado es patrocinadora del canal y aparte bueno pues nos ha mandado como siempre un lote de miniaturas para que las podamos enseñar en esta ocasión nos ha mandado una miniatura para que hacerlos del caos una especie de chagot que para mí si sería un chagot vale sería el gran oro dragón chagot por el tamaño por la presencia por todo que tiene es de la marca low kingdom y luego nos ha mandado varias unidades de orcos de avatar world la verdad que son miniaturas muy bonitas que ahora pasaremos a verlas y que en este caso añadiré tanto lo dragón a mi ejército del caos para pintar los años sabéis que lo pintaré y os lo enseñaré no tengo en mi lista y luego el tema de orcos y goblin es para un proyecto que tengo que ya enseñar en el canal en el cual me quiero hacer un ejército de digámoslo temático de orcos y goblin entonces quiero no hacérmelo entero pero si hacerme pues digamos una temática así que esto lo veréis también en el canal y también empezaré a meterle pintura pero bueno como todo al final te pones a pensar y digamos que tengo tanto en pintura que al final pues bueno poquito a poco sin bulla y sin pausa como siempre bueno os enseñaré ahora todo haremos el vídeo para que lo veáis pero antes de nada como siempre te animo a que te suscribas al canal de un like y un comentario de qué te parecen estas miniaturas que te parecen estos vídeos que te parece forja 3d siempre me ayuda mucho vale para saber vuestras opiniones de primera mano también deciros que como novedad tenéis un descuento poniendo bueno lo que veis en pantalla cuando hagáis vuestro pedido en forja 3d y que bueno es un 5 por ciento que siempre está bien porque siempre ayuda vale así que poniendo el código que veis en pantalla tenéis un 5 por ciento en todo lo que compréis en la empresa forja 3d así que ya sabéis todo como yo digo todo suma así que nada vamos a coger ahora vamos a enseñar las miniaturas voy a enseñar un poquito para que veáis la calidad de primera mano para que veáis todo en esta ocasión ya lo he montado todo porque la verdad que tenía aquí ha tenido trabajo porque hoy el tema de monta los orcos vienen ahora de todas formas lo enseñaré vienen por brazos por aparte cabeza esto para que tú puedas hacerlo a tu gusto vale y al final digo bueno pues lo monto todo y os lo enseño como ya sabéis como forja 3d lo envía que lo hace de una forma que vienen sus listas y sus cositas viene todo muy bien pero digo bueno lo monto y así el sueño ya montado para que podáis ver la calidad y cómo se vería en mesa vuestras miniaturas así que vamos a coger y vamos a ver estas miniaturas acompañarme bueno aquí vemos todo lo que nos ha mandado que bueno la verdad como os digo son miniaturas muy bonitas y queda muy pero que muy chulo en mesa vamos a empezar primero con el tema de los orcos bueno nos ha mandado en esta ocasión un jefe orco bueno para unirlo no voy a hacer nuestro líder de nuestra unidad de orcos y bueno fijaros no este es de la marca como digo avatar of war muy bonito es una de las marcas que a mí realmente me encanta para el tema de digamos orcos y goblin y muchos tipos de miniaturas y me parece muy pero que muy bonito y sinceramente nada que envidiar a game workshop ya ellos tienen su propia temática sus propias miniaturas y aquí creo que bueno pues muy bien luego el tema de impresión fijaros la calidad muy limpita la miniatura así que una calidad de 10 como siempre de forja 3d que me parece muy bonita así que bueno esta miniatura como digo es para liderar como sería nuestro héroe no nuestro gran jefe orco y para liderar a nuestra unidad de orcos luego tenemos por aquí que este sí no está entero pegado simplemente puesto con blue attack y sería nuestro jefe orco en serpiente alada una miniatura muy bonita muy 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 llamativa la cara de la serpiente me encanta fijaros qué bonita vale y luego bueno pues todo el armamento que lleva todos los detallitos que lleva que no son pocos llevan miles de pinchos calaveras hecho luego como digo la temática típica de avatar y en esta ocasión con el hacha todo no es muy muy bonita por la parte bueno más o menos está esta sería la peana que más 50% para que veáis más o menos cómo quedaría vale en peana con lo cual creo que las rayeras bastante y quedó que queda muy muy bien aparte una de las cosas que más me gusta es que no sé si habéis visto el libro el tema de las serpientes aladanos que sean unos monstruos que digamos pues como un dragón o común al final se quedan digamos en reglas no hay atributos se queda entre medio no entonces no destaca no es tan grande no como deben como tiene cosas digamos como un dragón con lo cual por eso me gusta mucho el tamaño lo que tiene que al final bueno esto se hace con el tema de reducción o como queráis hacerlo en este caso esto está hecho tal y como avatar lo hace la calidad de impresión increíble también vale aquí por ejemplo veis que hay dos tipos de resina una que es gris oscura y una que es la gris clarita vale pero bueno podéis ver la calidad de impresión limpieza todo vale que la verdad que está muy pero que muy bien vales a finales como yo digo no es los suyos que te venga la miniatura que tengas que trabajarla lo mínimo posible para que sinceramente pueda darle tu imprimación y pintarla vale y eso es muy importante que al final pues oye y hagáis vuestros pedidos y lo digo siempre a empresas y tal porque luego está lo típico de compro en gualapó y chocapic me revienta una la otra me llega mal yo tengo tantas experiencias que al final pues tanto forja 3d pues prefiero pedir ahí y no tenerlo que estar pidiendo por otro lado aquí tenemos la unidad de guerreros una unidad chulísima miniaturas muy bonita mira vamos a empezar vamos a quitar esta de aquí vale los orcos para que los veáis como digo estos orcos son multi componente qué es lo que significa eso bueno pues que en las piernas el torso los brazos y la cabeza viene por aparte a ver está bien está bastante bien porque al final los puedes hacer a tu gusto lo puedes poner como tú quieras pero sí que es verdad que montarlos y sobre todo encajarlos eso que son en peanas de 30 vale va con los adaptadores fijaros aquí pero sí que es verdad y es cierto que cuesta o sea son miniaturas que tienen los brazos muy amplios de parte de avatar y ponerlo en peana cuesta fijaros por ejemplo aquí vale para que esto quepa este tiene que ir aquí haciendo malabares fijaros y este va se supone metido aquí no así aquí ahí vale fijaros vale entonces por eso os lo comento la unidad preciosa calidad de impresión de 10 vale realidad es muy bonita y bueno pues tenemos aquí digamos 10 con el grupo de mando 13 miniaturas que bueno la idea es tener dos más y hacer 15 o incluso 13 vale para para lo que yo mi proyecto que yo quiero tener una mini unidad de orcos que bueno ya os digo me parece muy pero que muy chulo fijaros también mira vamos a sacar al campeón vale el campeón que lo tengo aquí está de aquí está imantado pero bueno fijaros no el tío la verdad que la cara muy chula son una más como digo mucha muy temático no de avatar y bueno para que veáis también calidad de impresión y de todo vale de encaje impresión todos fijaros qué bien queda vale vamos a quitar esto de cámara para que podáis verlo bien y que queda todo súper bien y limpito ya os digo calidad de 10 recordar eso con el código que estáis viendo en pantalla tenéis un 5% de descuento para vuestros pedidos en foros a 3d así que aprovecharlos si estáis bueno pues queréis pedir algo y esto sería lo de orcos y goblin que ya os enseñaré mucho más adelante cuando ya tenga el proyecto que terminado de miniatura el proyecto de que estoy haciendo y luego tenemos una de las miniaturas para mí más espectaculares y lo digo porque es así de digamos para el caos tenemos un gran o dragón chagot que bueno no se llama así pero bueno para mí es la representación que tienen y en este caso es de low kingdom de su temática de oro dragón tiene un dragón muy chulo unos ogros muy chulos y este sería digamos el grande no la miniatura muy bonita una de las cosas buenas que tiene esto es que esto está digamos hueco o sea que esto al final por dentro está curado porque las piezas que son muy grandes pues tienen el problema no de que si se hacen maciza y por dentro no se ha secado bien no se ha quedado pues puede luego explotar no y es la típica que abre esto está todo hueco limpio perfecto para pintar la miniatura así que ya os digo que muy pero que muy chula ya ustedes mismos el tema de calidad lo estáis viendo ustedes mismos vale un poco más mira aquí por ejemplo tengo con brutal para para que lo veáis pero fijaros vale como encaja incluso y con esto la miniatura muy bien no sé si esto también lo tengo con brutal si mira esto también lo tengo con brutal lo voy a quitar para que lo veáis aquí vale para que veáis como yo digo lo del tema de que quede los agujeros que quede limpio vale para que te no tengas problemas luego a la hora de que reviente vale calidad de 10 fijaros la miniatura que es inmensa es una miniatura inmensa que bueno pues para nuestro ejército del caos es una auténtica maravilla esto que veis aquí es simplemente por el brutal no es porque no encaja vale si yo tiro para atrás ahí lo estáis viendo que queda perfectamente lo que pasa que sí que con el brutal pues ya habría que quitarlo y nada esta sería la miniatura que quería enseñaros que yo digo esta la voy a pintar sí o sí la voy a añadir a mi ejército lo bueno también que me ha gustado mucho es que la piedra vale entra perfectamente en una peana de 50 75 con lo cual fijaros no queda bien a ver yo porque lo he echado esto pero si lo centras un poquitín más queda perfecto al final que tenga esto también está con brutal a la saque al final mira vamos a mirarlo para que lo podáis ver que yo cojo lo hecho un poquito más para atrás una cosita así vale y al final pues bueno ni sale tanto por detrás de por delante y puedes utilizar la perfecta como un dragón chagot así que como digo miniaturón de low kingdom impreso a altísima calidad por forja 13 así que bueno está lo que yo quería enseñaros a ustedes la verdad que yo digo os aconsejo y ya sabéis que por mi parte todo lo que yo saco ahora ya le lo miro todo con lupa quiero enseñar lo que realmente yo me compraría lo que no no lo enseño y en este caso pues veis que bueno también al final son para mí y quería pues enseñaros la calidad que vaya a recibir si hacéis vuestro pedido en forja tracer así que nada como siempre espero que os haya gustado el vídeo que os ayude que os sirva para coger ideas para hoy es que quiero ver las miniaturas como serían como no luego también comentar si queréis ver el tamaño bueno os voy a poner un orco de este al lado para que veáis cómo sería vale que es un tamaño inmenso de miniatura vale esto es inmenso esto de aquí lo digo por el tema de esto aquí fijaros también al final esto de aquí ya no es tan grande esta miniatura por si queréis comprobar un poquito esto está hecho a escala 25 28 vale así que bueno fijaros vale el tamaño así que bueno aquí sobre todo eso espero que os ayuden que os sirva para coger referencia y lo dicho espero que os haya gustado si es así suscribiros dejar un like un comentario y recordar si os gusta el canal haceros miembros unidos al canal porque tenéis vídeo informe y contenido adicional para ustedes así que sin más os dejo con un pequeño vídeo para que lo podáis ver con detalle las miniaturas nos vemos y hasta el siguiente vídeo hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.